Que se oigan las mañanitas y traigamos el pastel para la república que en 2024 cumple 200 años de existencia y desde entonces hemos tenido 96 presidentes. Acompáñenme en esta historia. Desde luego primero fuimos una monarquía, sí, con todo y corona, pero duró lo que un suspiro. Los constituyentes entonces decidieron cambiar de forma de gobierno y optaron por una república representativa, popular y federal. Eso ocurrió en octubre de 1824. Nuestro primer presidente fue Guadalupe Victoria. Luego de Guadalupe Victoria todo fue un desgarriante. Intentó las golpistas, levantamientos armados. Por eso de 1829 a 1855 los mexicanos fueron gobernados imagínense, por 46 presidentes. Y el país bailaba al son que tocaba Santana, pues en ese lapso Santana fue 11 veces presidente de la república. Luego vino el periodo liberal que comenzó en 1855 y de ahí hasta 1877 México se echó otros 17 presidentes. A veces, por momentos, dos presidentes gobernando al mismo tiempo. Además se coló un emperador usurpador, sí, Maximiliano. Y Benito Juárez en ese lapso gobernó 14 años ininterrumpidos. Al final triunfó la república sobre conservadores franceses y el imperio de Maximiliano. Después de 1877 y hasta 1940, otro periodo donde vimos de todo. Una dictadura, un gobierno plenamente democrático como fue el de Madero, un golpe de estado de Victoriano Huerta, una revolución, una lucha brutal por el poder, una nueva constitución, la de 1917, tres sucesiones presidenciales muy sangrientas con dos magnicidios, el asesinato de Carranza en 1920 y el de Obregón en 1928. En este lapso fueron 18 presidentes los que gobernaron. Imagínense otra vez. Finalmente, la paz. A partir de 1940 y hasta el 2018, México encontró la ruta de la estabilidad política y nos han gobernado 14 presidentes. De ellos, 10 del PRI, luego dos de Acción Nacional, el regreso del PRI y finalmente Morena que gobierna hoy en día. En 2024, la ciudadanía va a elegir al presidente número 97, que es muy posible que en vez de presidente sea presidenta. Sí, parece ser que nos gobernará una mujer por primera vez en toda la historia de México. Esto fue el lado B de la historia.